La, 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 la... Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran. Los ojos de mi morena, lloran por el bien que adora. Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran. Los ojos de mi morena, lloran por el bien que adora. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Las flores de mi kendi, en el sol se descoloran.